Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me deas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí